¡Ajá! ¡Sí! Esta artesina es una vez más Un diferente destino El chamaquito que no hablaba y donde el mundo sonreía No sabían que poseía el talento de un cantante La gente lo vio crecer En el tiempo que estudiaba lo que hacía era atenderle Solo quería aprenderle Solo fue que él aprendió Nadie a él le enseñó Escribirle a componer para girarse a conocer No jamás nunca pensó que un artista iba a ser Su mamá se lo decía y él no lo quería creer Lo cantaba por dinero improvisando Se pasaba a la gente que no escuchaba de eso aunque él hacía bien Esto a él lo motivaba y se pasaba practicando Evolucionando temas que sacaba pa' la calle Y poniendo su nombre en ando en los clases que salía Cuando más no le fuera a marchar el bien Y al de grande en donde quiera se escuchaba en el underground se pegó Y sus primeras grabaciones fue lo que él lo motivó A seguir hacia adelante se sumero como cantante Y la gente de la calle Esto fue lo que escucho Estoy hablando No sé qué cano Ay lo que te estás pensando Están matando Como dice bien guillado de grande y bien guillado de qué Wow no Oh shit Brevetas on team samplona Brevetas pro team samplona cuando canto Demuestro mi propio estilo para mí es súper fácil y no es cosa rara Ay esa nena que dijo que está buena pero que dime por qué bailas sexy Porque ya el sol está saliendo y esa noche ya pasó Pero que mira cómo bailas Mira cómo sube Porque tienes que irte cuanto más yo te quería saber El no te deudo a mi lado me desespera Y yo no sé el por qué tú te pones a decir Así que escucha como que sí Dale Quiero contarte un problema que le pasó Así que escúchame Cada vez que yo no me descanso en sí que sí que vuelven a nacer Así que se la suene Soy el cantor de cantar de este canto día a día DJ Chifo me no hay money Yo a ti te digo esto La otra sexta pasa aquí para todas yo le satisfacen Si un inigual me desaguna hay un fin de cosas Para mí que no es hermosa como eres la naturaleza y la rima galderín El envidioso cuando me escucha lo que siento es morir Un forma de trayectoria desde que estaba pequeño Vivió en la vida un sueño que ahora mismo es una historia Me la canto al micrófono a la izquierda No levanto, no me aguanto y no me como la lenda Para que me entiendas y no te lo pierdas Así que digo El destino es lo que importa en otra cosa Que tú tienes el dinero, te he vendido y no te envío Yo te hablo, vamos a ver el señor, mi padre Pablo Pongo prácticas en mi letra A ver si la mente te abro con mi historia Para siempre me llevas en memoria No me canto hacer canciones más y más y más Todos los días, mi música es mi vida y mi alegría La hago con simpatía, siempre ayudo y no desvía Desde antes, cuando empecé con bien y ya desde antes yo lo sigo Y nada para con mi propio estilo, se lo explico A cantar y a componer yo me dedico A mí me aconsejar como la con Don Federico Solicito, la gente bien humilde a mi público De urba, de barrio, de caserío o de puerito Donde sea, no importa venga el viento o la marea Yo sigo haciendo ideas pa' que entiende y pa' que creas Me extraño, no soy pequeño, soy grande de tamaño Ya tengo veintiún años En lo que engaño me conformo Con lo que tengo no es mucho ni poco En lo mío yo me enfoco Si te metes tú eres loco me transformo En la objecina cuando estoy cantando Mientras tanto sigo siendo el mismo Ricardo García Las poesías y poemas los hace mi madre Rosa Soy doña Rosa Que todo lo que escribe se lo goces es mi diosa Entreprendente a mi bien cautelosa En la vida la madre es la cosa más maravillosa Solo hay una Espero que la tuya no la hagas sufrir La hagas trivial también reír Antes que se vayan morir a hacer Ey, 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 cómo es que suena Cómo es que yo canto mi música Pero mi gente activo el sistema Den, 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 mancao mi historia Pa' todo ser humano y los difuntos que me llevan en memoria Ey, 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 cómo es que suena Cómo es que yo canto mi música Pero mi gente activo el sistema Den, 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 mancao mi historia Pa' todo ser humano y los difuntos que me llevan en memoria Lochecina con su historia Su leyenda